Ya está del otro lado nuestra compañera Sofía Fernández. Sofí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos ustedes. Vamos a hablar del éxodo de empresas multinacionales que han decidido retirarse del país. Vamos a repasar algunos nombres que son muy conocidos, por cierto, marcas que, bueno, han hecho su historia también no solo en la provincia de Mendoza, sino también a nivel nacional. Bueno, Falabella lo damos a conocer en el día de ayer que justamente se difundió acerca de la decisión de esta empresa chilena de retirarse del país o de al menos buscar un socio estratégico en Argentina. Si no lo encuentra, retira sus locales del país. Junto con la firma Sodimac, ¿no? Estas empresas están en el país desde los años 90 y tienen más de 20 tiendas. Habieron inclusive los retiros voluntarios para sus empleados y cuatro tiendas ya en Buenos Aires estarían en vías de cerrar por el momento. La TAM. Bueno, la TAM ya sabíamos que desde el mes de junio que se retiraba del país, opera en Argentina desde hace 15 años. Tenían vuelos a 12 destinos locales y una participación del 16% del mercado. Y, bueno, como les decía, mediados de junio anuncia su retiro del país, lo que también llevó a otras aerolíneas a tomar el mismo rumbo que la TAM, entre ellas, bueno, Emirates, Qatar, Norwegian, entre otras, que decidieron retirarse del país como la TAM. Ahí estábamos viendo. Bueno, Nike, también una marca muy conocida internacionalmente que traspasó su operación local y de otros países de la región a la mexicana AXO. Esto también tiene que ver mucho con la situación, al menos, que consideran en el país que se está viviendo, obviamente que con la pandemia acrecentada. Telefónica. La economía española anunció que se desprenderá de algunas unidades en América Latina, incluyendo la Argentina. Así que, bueno, también se suma a estas empresas internacionales que toman esta medida, como Starbucks y Burger King, que también son espacios de lugares de comida rápida muy conocidos, que si bien no han anunciado que se van a retirar del país, pero dijeron que van a cerrar varios de sus locales y aquí en la provincia de Mendoza hemos visto varias... Eso te iba a decir. De hecho, aquí en Mendoza ya hemos visto varias sucursales que han cerrado. Exactamente. Acá solamente por nombrar algunas, porque la verdad que son muchísimas las empresas multinacionales que han tomado estas mismas medidas y lamentablemente tenemos que decir que, bueno, en la provincia de Mendoza muchos locales también han tomado ese rumbo. Pero algo que decía esta mañana el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es que son decisiones empresariales y desligó totalmente la responsabilidad del gobierno con respecto a la situación presentada por estas empresas. Falabella es un ícono inclusive de acá en Mendoza porque en el año 93 se desembarcó en la provincia y fue el primer local que abrieron en la Argentina y hay 400 empleados que hasta el momento no saben cuál van a ser sus destinos porque, bueno, no han tenido ningún tipo de comunicación con respecto a lo que podría llegar a suceder en la provincia de Mendoza. ¿Qué pasó aquí en los locales comerciales gastronómicos? Sobre todo que vamos a repasar algunos históricos que lamentablemente habrá que decirles adiós aquí en Mendoza y seguramente quedarán historias en el recuerdo. Miren el siguiente informe. Lo escuchamos. La pandemia nos va dejando postales que serán difíciles de olvidar. Sin ir más lejos, caminar las calles de Mendoza nos hace dar cuenta de cómo la realidad impactó en muchos comercios gastronómicos históricos que tuvieron que bajar sus persianas. Seguramente en el recuerdo quedarán aquellas reuniones de trabajo o entre amigos, historias de mendocinos y turistas que pasaron por estos lugares. Adiós, le diremos a un ícono café que formaba parte de la postal del Centro Capitalino, el conocido Café de Laca. Y muchos lamentarán el cierre del café Los Angelitos, escenario de cientos de artistas, lugar que cobijará entre sus paredes risas y aplausos de su público. Los periodistas y políticos perdieron uno de sus lugares de encuentro y de intercambio de información. El café, conocido Cuarto Intermedio, se convirtió en un espacio de golosinas para comprar al paso. La calle Aristides también tuvo que despedir a uno de sus clásicos bares y restaurantes, el Palenque, uno de los preferidos por los jóvenes y que dio impulso a la movida nocturna de esta arteria capitalina. Uno de los restaurantes que fue referente en lo gourmet fue María Antonieta, que lamentablemente no pudieron hacer frente a la crisis. Y así, por nombrar algunos, muchos otros más locales comerciales, también tomaron la dura decisión de sacar sus carteles, cerrar sus puertas y bajar sus parciales. Tremendo, porque muchos de ellos no sabíamos que habían cerrado. Vimos algunos que nosotros, por no transitar el centro, no teníamos todavía la noción... Nos sorprendimos hasta nosotros. Ya eran parte de la historia, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!